Organizados por la Asociación Amigos del Archivo, la sala compañía acogerá del 5 al 6 de octubre unas jornadas de prehistoria en las que reconocidos investigadores del país hablarán de los primeros asentamientos humanos en la península ibérica desde 1.400.000 años hasta 40.000 a.C., un periodo amplio donde los ríos fueron vertebradores de la vida humana, como fue el caso del Guadalete. Las industrias del Guadalete más antiguas que conocemos son Laguna de Medina y están fechadas aproximadamente por el sistema que se llama de paleomagnetismo que se hizo entonces, están fechadas entre 500.000 y 600.000 años, con lo cual tenemos una fecha muy interesante para competir con otras poblaciones que hay en otros ríos de España de mayor entidad. En el entorno de la Laguna de Medina se encuentra el yacimiento de mayor antigüedad datado hasta la fecha, en la zona relacionada con esta época de la historia previa al Homo Sapiens. De hecho, será objeto de análisis junto a Atapuerca, los neordentales de la Araña de Málaga, los yacimientos de Cáceres, Baza y Murcia, por citar algunos. Nosotros queríamos traer a Jerez, a la ciudad de Jerez, un evento verdaderamente importante que despertara un poco el interés por la prehistoria. Una cita imprescindible para quienes quieran ahondar en los orígenes de lo que conocemos hoy como ser humano. Una iniciativa que comenzó a fraguarse hace ya un año y que ve ahora la luz y en la que colabora el ayuntamiento. Y que vamos a tener la oportunidad de escarbar, entre comillas, de la manera positiva, mejor en nuestros orígenes. Y es algo siempre engrandecedor y muy importante. Estas jornadas están abiertas al público en general previa inscripción y las conclusiones serán trasladadas a un libro que sentará las bases de futuras investigaciones. Además, contemplan una ruta guiada el domingo 7 a los lugares que habitaron los primeros pobladores del entorno de Jerez.